05 05 05 05 05 05 si hay un juego de presión vamos 5 minutos 5 minutos 5 minutos vamos momento 2 5 minutos luego a llevarse a llevarse a la primera vuelta va por 5 minutos va por 5 minutos y va por 5 minutos vayan preparando los sabores venga y comenzamos la corrida y tenemos la primera vuelta un suerte vayan preparando los sabores vayan preparando los sabores comenzamos la corrida con el barrio 5 minutos con el barrio 27 17 19 4 15 10 15 16 15 18 20 20 21 21 22